Del esquí de fondo del Cross Country, 4 por 5 kilómetros, que han terminado con un sprint apretadísimo, muy emocionante, lo vais a ver, esos son los últimos metros de la prueba, del último relevo femenino en esta prueba del Cross Country, solo 9 centésimas han separado el bronce del oro. Ahí estaban en ese sprint Suecia, Finlandia y Alemania, al final han sido las suecas las que se han llevado en esa recta final el premio, Suecia por lo tanto campeona olímpica en relevos de esquí de fondo, seguida de Finlandia a solo 5 centésimas, Alemania ha sido tercera a 9 centésimas.